Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca siempre. Virginia y Matías viven en Tucumán. Y querían adoptar dos chicos porque, bueno, ambos vienen de familias numerosas y tenían como esa fantasía de también reproducir una familia grande y adoptar dos hermanos. El problema es que había seis chicos y en ese momento los chicos que dependían del Estado iban a ser separados en tres grupos de dos. Dijeron algo sensato, pero que después nos enfrentaba a una tarea muy difícil. No lo separemos. Que los seis vivan con nosotros. Y ahí empezaron los problemas de todo tipo, pero también la felicidad. No entraban en la casa. Tenían que dormir todos juntos. Hasta que finalmente todo se fue acomodando. Vas a escuchar esta historia increíble de Virginia Poce. ¿Vos tenés un hijo de 24? Sí. Y decidiste adoptar en un momento. ¿Por qué dos? Nosotros, bueno, con mi actual marido, mi hijo de 24 es de mi anterior matrimonio. Bueno, no podíamos tener, habíamos hecho tratamientos de fecundación in vitro, todo lo que es complejo. Y entonces nosotros, yo ya tenía 42 años. Ya no se recomienda mucho ya después de los 42 hacer más tratamientos y eso por cuestiones de salud. Así que, bueno, nosotros habíamos hablado con él, con Matías, es mi marido, que, bueno, que íbamos a adoptar porque teníamos ganas de tener una familia y sabíamos que íbamos a tener una familia. Así que, de cualquier forma, iba a llegar. Así que, bueno, nos anotamos en el registro de adoptantes y nos hacen todas las entrevistas psicológicas. El trabajador social va a nuestra casa y nosotros habíamos pedido la posibilidad de adoptar dos niños que sean hermanitos. Porque queríamos tener una familia más o menos. Más grande. Sí, sí, sí. Y inclusive mi marido quería tener, quería adoptar tres y yo le decía no porque no tenemos lugar. No hay lugar. Nosotros habíamos construido una habitación para los dos chicos y digo no, van a dormir de a tres amontonados, no, le digo no. Y bueno, y él, su sueño era la familia numerosa y bueno, a mí también desde chica, pero ya a esta edad no me daba para la familia numerosa. A la vez, ustedes tienen, cada uno de ustedes, muchos hermanos. Claro, sí. Nosotros somos cinco hermanos y bueno, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida tener tantos hermanos. Y él tiene dos hermanos más. Así que nuestra idea de familia era así, los chicos jugando, muchos chiquitos y bueno. Pero la naturaleza no nos daba la posibilidad. Ahora, ¿le salió rápido el trámite de adopción en un momento? En realidad, nosotros, lo que ha pasado es que nosotros, ha demorado seis meses porque nosotros habíamos puesto una disponibilidad hasta diez años. Y la gente que demora. Bueno, claro, la gente quiere adoptar bebés. Claro, entonces por eso nos llaman diciendo que había un niño de ocho y otro de nueve que estaban en condiciones de ser adoptados por nosotros. Entonces, nosotros habíamos hecho un trato con mi marido porque siempre digamos que hay disponibilidad, te llaman y vos vas, te interiorizas del caso y aceptas o no. Si te, digamos, si, porque siempre son historias de vida de los chicos, entonces ellos te cuentan y hay algunas veces que los adoptantes dicen, prefiero esperar. Lamentablemente, porque es como uno se embaraza, no sabe qué puede tener. Y esto era lo mismo, nosotros habíamos hecho un trato de que los primeros niños que vengan a nosotros por el sistema este del registro, iban a ser nuestros hijos. Entonces, ya íbamos felices sin saber nada de los chicos, sin saber ni siquiera si eran varones, mujeres, nada. Sabemos solamente las edades. Entonces vamos con la psicóloga y la trabajadora social y las personas del registro y nos dicen que eran dos varones que estaban, digamos, en el hogar, Eva Perón. Y que eran parte de un grupo de seis hermanitos que habían tratado ellos de que alguna familia los adopte a todos juntos y no se había podido. Después lo habían separado en dos grupos de tres hermanitos, tampoco se había podido. Entonces, separándolo en un grupo de dos hermanos, el mayor ya tenía dos, entonces estaba por ir al instituto que van los chicos ya de 13. Entonces, la jueza ya estaba, digamos, apurada para que, entonces los tuvieron que, no podían esperar más. Entonces, cuando nos dicen eso, mi marido dice, no, no podemos, Virginia, porque... Los chicos, disculpame, sabían que los iban a separar. Sí, ya les habían explicado con psicóloga, para los más grandes había sido un sufrimiento tremendo. Porque imagínate que los más grandes son los que han mantenido el núcleo de hermanos vivos, digamos. No solo unidos, sino vivos. Entonces, para ellos la separación era durísima. Es más, el más grande había dicho que a él no le importaba pasar al hogar belgrano, este, mientras, que sigamos esperando. Él decía, sigamos esperando, va a venir una familia, yo sé que va a venir. Ah, mira, él seguía teniendo esperanza. Sí, aunque él era el que iba a ir a otro lugar. Él decía, no me importa, yo voy a ir, pero sigamos esperando. Pero bueno, obviamente que es un chico y estaba a cuidado de una jueza, y la jueza había dicho, es mejor que si no va a haber nadie, porque realmente es muy difícil y ha sido como, no sé, muy raro, porque nosotros íbamos a adoptar dos hijos, y cuando nos dicen que eran parte de un grupo de seis hermanos, yo creo que en ese momento cuando nos dicen son parte de un grupo, yo, tanto yo como mi marido, en ese mismo momento sabíamos que los seis eran nuestros hijos. No, no lo puedo explicar por qué, pero sabíamos. ¿Cómo los llevaban ahí en situación de...? Estaban hacía dos años, claro, en hogar se llama de niños sin cuidados parentales. Estaban hacía dos años y bueno... ¿Y qué, pero tan grandes los había dejado la familia? Claro, ellos han sido, porque son maravillosos mis hijos, y el más buenito de todos es el mayor. Entonces ellos han podido ser cuidados por su mamá biológica hasta cierta edad, y después ya no lo pudo cuidar más, y los más chiquitos eran muy chiquitos, entonces los más grandes se encargaban de cuidarlos, pero bueno, esa situación no podía sostenerse en el tiempo, el más chiquito tenía un año. Claro. Así que ha sido como esta cuestión de que no tenían ya quien los cuide. ¿Vos conociste a la mamá biológica? No, 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 porque eso yo hace dos años que ya estaban en el hogar, cuando ya la jueza decide que estaban en situación de ser adoptados. Que ya el vínculo con su mamá biológica no podía ya mantenerse. Entonces, bueno, eso decide la jueza y... ¿Y decidiste con Matías adoptar a los seis? Claro, en ese momento Matías dice, nosotros quedamos en estado de shock porque Matías dice, no vamos a separarse a los seis hermanos. ¿Cómo podemos, Virginia, separarse a los seis hermanos? Y yo le digo, ¿cómo podemos adoptar a seis chicos? Entonces, no entramos. Y él dice, bueno, que duerman unos cuantos en el living. Y bueno, la propuesta ha sido nuestra en realidad hacia la jueza porque ellos ya estaban decididos que sea así, separarlos. Claro. Pero nosotros le hemos pedido que queríamos adoptarlos a los seis porque Matías decía, Dios nos ha dado esta oportunidad y nos vamos a arrepentir toda nuestra vida si decimos que no y los separamos. Porque van a ser, es preferible tener seis hijos contentos y felices que dos hijos tristes, aunque sea más sacrificio. ¿De qué trabaja Matías? Él tiene una pequeña fábrica de chacinados, salame, condiola, todo tipo de... Y yo soy médica. Sí. Bueno, ¿y la cuestión es que aparecieron con los seis en tu casa? Claro, mi hijo mayor, el de 24, en un estado de shock, pobre. ¿Tu hijo mayor vive con ustedes? Vivía, ya se ha ido. ¿Fue desplazado por los seis? Sí, no, lo que pasa es que no entrábamos, la verdad, no entrábamos. Y él ha donado su habitación. Está muy bien. Por suerte, el papá de él está en una buena situación, entonces él está viviendo en un departamento, mi hijo mayor, o sea... Yo, bueno, aparte ya tiene 24, digamos, está bien. Sí, ya está. ¿Cómo es tu casa? Bueno, tengo, es un living grande, que ahí van a dormir cuatro. Pero bueno, como se ha ido Marco, se llama mi hijo mayor, se ha ido a vivir, entonces nos han quedado. La habitación nuestra, de mía y de Matías. La habitación de Marco y otra más. Claro, entonces ahí tenemos dos habitaciones y están los dos más grandes duermen en una y los otros cuatro, que son más chiquitos, en otra, sí. Pero ellos, el primer tiempo, el primer mes, aunque tenían una habitación con dos camas, que nosotros habíamos dicho, bueno, acá duermen los más grandes y los cuatro más chiquitos en el living. Dormían todos juntos en el living. Habían amontonado... ¿Los grandes también? Todos, habían amontonado... De campamento estaban. Sí, habían amontonado las camas. Era como un gesto de decir, no nos vamos a separar nunca. Y la verdad, los más grandes estaban tan felices que yo creo, uno siempre dice, adoptar chicos grandes, que es complejo. Estaban tan contentos que han colaborado desde el primer minuto con toda esta familia así armada y difícil. Creo que los dos más grandes han hecho posible que esto funcione. Porque es como, yo nos mirábamos con Matías y decíamos, bueno, vamos a adoptar seis chicos, el más grande tiene doce, el más chiquito tiene tres, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Claro, ¿qué puede salir mal? Todo, cualquier cosa puede salir mal. Aparte, nosotros no sabíamos nada de los chicos, nada. Ni si tenían alguna enfermedad, Ana. Sí sabíamos que eran buenos, porque eso nos habían dicho en el registro, que en los hogares se habían portado... Tenían como buenas referencias. Sí, sí, y bueno, y en el hogar los adoran, en el hogar donde ellos estaban. ¿Y cómo son? Contame cómo es cada uno. ¿El más grande cómo es? El más grande es... ¿Cómo se llama? Es muy agradable, se llama Jesús. El más grande es divino, ay Dios, es solidario, es colabora, es cariñoso, es respetuoso, eso yo siempre les digo que yo agradezco mucho todas las personas que los han cuidado hasta que han llegado a ser nuestros hijos. Desde su familia biológica, porque sin eso yo a él también le digo, vos no serías como sos si alguien no te hubiera amado de chiquito y cuidado. En los hogares también los han cuidado mucho y han llegado a nosotros, gracias a Dios, sanos, sin ningún tipo de trastorno ni nada. Y el mayor es el ejemplo, el mejor ejemplo. ¿En qué grado está? ¿Está en la secundaria? Sí, él está en tercer año. Ah, ¿y cómo le va? ¿Bien? Bien, él, la primera vez que nos conocemos, el primer día que nosotros vamos a visitarlos, porque una cuestión era que nosotros hemos aceptado decir que queríamos los seis, pero había que ver si ellos nos aceptaban a nosotros. Ah, claro. Porque ya eran grandes los más grandes. Claro, bueno. Entonces la jueza siempre escucha lo que tiene que decir. Imagínate un niño de 12 años. Claro. Entonces él nos dice si él cuando nosotros lo adoptemos podía jugar al rugby y hacerse arreglar los dientes porque tenía chueco y ir a una escuela privada. Eran sus requisitos. ¿Qué día ha hecho? Eran las condiciones. Sus requisitos. A una escuela privada, los dientes y rugby. O sea que él siempre ha tenido esa necesidad de superarse. Claro. Así que es súper deportista, juega en un club de rugby que se llama Lince, donde lo han integrado, lo tratan re bien, ha viajado, ha ido a Chile, ha ido a un montón de... ¿Y qué materias le gustan? En realidad no es su fuerte, la escuela va a tercer año. Sí, pero le gusta... ¿Le gusta qué? Le gusta la matemática y más claro tengo lo que no le gusta, que es físico, química e inglés, pero el otro... A mi hija tampoco le gusta físico, química, tiene 15. No sé qué les pasa con físico, química. A mí que no le saben enseñar porque es interesante física y química. Sí, sí. Pero bueno, no les gusta. Pero le pone mucho esfuerzo, todos se esfuerzan. ¿Se llevó materias o no? Se ha llevado solamente dos a diciembre y una que es inglés, porque realmente es, por ejemplo, el de 12 que... El otro, el que sigue. Claro. ¿Ese cómo se llama? Ese se llama Juan David. Bueno, Juan David era, digamos, apenas sabía el castellano. Yo le hago burla, le digo, apenas sabés castellano y no... Es difícil que aprendas inglés porque, claro, era como que ellos habían tenido una escolaridad bastante... Despareja. Sí, sí. No estaban bien escolarizados, por lo menos hasta que han llegado al hogar. Habían ido a escuelas, pero no habían aprendido nada. Ese es el problema. ¿Y en qué grado está Juan David? En segundo año, ¿no? Ah, también. Sí, porque ponen mucha voluntad, ¿no? También no les queda otra conmigo. Vos no estarés cagando. Sí, o sea, hay cosas que son, ya saben ellos, los deberes, el respeto a los mayores. Y que no se peleen entre ellos, porque como son seis varones, por ahí se matan y yo estoy... Es como que no está permitido pegarse en mi casa. Eso está prohibido. Y también no está permitido faltar respeto a los mayores y no está permitido que no quieran hacer los deberes. O sea, porque es como que no, hagan los deberes. No, no quiero. Bueno, no, eso no se puede, digamos. No hay esa opción, no está. Y de ahí que hagan lo que quieran. ¿No querés dar cursos para madres? Es muy simplista lo mío. No, no es simplista, está muy bien. Ellos saben que yo los estoy acompañando y mi marido, sobre todo, mi marido es un genio. Es un excelente padre y estamos acompañándolos muy de cerca. Entonces, ellos saben que están siendo mirados. Está muy bien. Creo que eso es lo que hace que un chico pueda crecer y desarrollarse sano y bien dentro de todas sus posibilidades. Es que uno lo acompañe, digamos, lo mire. Claro. Lo mire. Está ahí para mirar. Que esté atento a cómo va creciendo. Sí, para mirar. Y a Juan David, ¿qué le gusta? ¿En qué colección? Bueno, sí, él juega al básquet, Juan es... ¿Se ha ido todo deportista? Sí, tres juegan al básquet y dos al fútbol, los dos más chiquitos. Mirá. Y el más grande, el rugby. ¿Y se lleva materias Juan David, no? Inglés. ¿Se lleva inglés? Sí, inglés. Inglés, todo inglés. Y bueno, pero Juan David tiene algún problema el cognitivo de base, ¿no? Entonces, él tiene un apoyo con maestra integradora, con psicopedagoga, con todo un equipo. Le cuesta un poco. Además, pero vos los ves levantarse a las seis de la mañana sin protestar. Bueno, Juan David sí protesta, pero se levanta, se levanta, hace, va, viene y ayudan, colaboran cuidando también a sus hermanos más chicos. Y después de Juan David, ¿quién viene? El que tenía Onche cuando... Sí, después sigue Luis, que también creo que Luis es el que más fuerza de voluntad tiene. Es una persona que va a llegar muy lejos en esta vida. Mirá. Porque inclusive él le enseña a sus hermanitos más chicos, es como que él tiene su propia escuelita, la escuelita de Luis. Cuando le cuesta algo en alguna materia, él les enseña. Sí. Y a él, digamos, él también tiene este proceso de integración con maestra integradora, con psicopedagógica. Ah, también. Y sin embargo puede enseñarles. Sin embargo, él es el que más fuerza de voluntad, si tienen que estar tres horas sentado, haciendo, él está, no se queja. Ajá. Yo creo que todos quieren que nosotros, que yo y mi marido estemos contentos. Claro. Creo que lo hacen porque es una forma de ellos de demostrarnos que nos quieren. Es como decir, yo sé que a ella la hace feliz que yo tenga un... Que yo me ocupe. Entonces me siento tres horas y creo que eso es. Y los más chiquitos, ¿cuáles son? Y los dos más chiquitos que tienen siete... No, me faltan tres. Sí, el... Un montón. El cocinero, mi cocinerito, es el que tiene, ha cumplido diez. ¿Cómo se llama el cocinero? Oscar. Oscar. Sí, él ya tiene clarísimo que él quiere ser chef. ¿En serio? ¿Qué, cocina? Cocina, cocina. ¿Y cocina rico o es un asco? Divino. ¿En serio? Sí. ¿Qué cocina? Aparte, como todo gordito que le gusta comer, le gusta cocinar. ¿Qué cocina? Cocina de todo. No lo dejo que frite, es lo único que no le permito fritar porque se puede quemar. Pero hace guisos, carne al horno, verduras. ¿Y él decide qué cocinar así? Él quiere decidir qué cocinar así. Y yo lo... Lo vas guiando. Claro, sí. Él quiere hacer de todo. Pero él, digamos, su especialidad son los ñoquis. ¿Mira? Sí. ¿Qué edad tiene el cocinero? Diez. Él quiere tener su propio restaurante. Ah, ya también. Es un emprendedor. Sí. Él dice, voy a tener mi restaurante. ¿Restuarante? No te digo restaurante, Oscar. Bueno, su propio restaurante y dice que sus hermanos lo van a ayudar. Él los va a contratar a sus hermanos. Ah, está muy bien. Tiene todo ya. Ayuda a la familia primero. Y los otros dos más chiquitos. Y bueno, y los otros dos más chiquitos, que ellos juegan al fútbol y no tienen muy... Digamos, para ellos todo es risa, juego. No tienen mucha responsabilidad todavía con el estudio. Lógico, son chiquitos. ¿Cómo se llaman? Agustín y Benjamín. Ajá. Este, que Agustín es el chiquito más fachero del mundo. Es lindo. Es hermoso. Todos son hermosos. Pero él es mi chiquito más fachero. Y Benjamín, que es un cachafá, que decía la otra vez, se le cae un diente a Agustín y dice, mamá, ¿qué lo podemos esperar el ratón Pérez despierto? Así cuando venga le sacamos toda la plata. Dice, no, le digo Benjamín, debe de llevar mucha, dice, porque va dejándole a todos los chicos por el diente. Claro. Tremendo es. Así que bueno, y a él que está por cumplir añitos, que está hace un mes diciendo que... ¿Quién es Agustín que está por cumplir? No, Benjamín, que va a cumplirse ahí, sí. Está allá, quiere invitar a todos, quiere hacer una fiesta para mil personas. Le encanta. Así que bueno, son chicos sociables, son como todo chico, no te voy a mentir, porque no me da la cara. Tienen sus cosas. Obviamente. O sea, tienen sus días que se levantan de mal humor y bueno. Y tienen sus días que no quieren hacer nada, que no, que tienen que se pelean, que se intentan, porque yo no les dejo que se quieren pegar, porque has visto seis varones. Claro. Este, y entonces bueno, es como un griterío mío, un griterío, la casa es un griterío, un desastre. Oye, ¿qué es lo que más te costó en estos años con ellos? Bueno, los primeros tres meses han sido... Han sido muy, muy duros y creo que si no hubiera sido por mi marido, que aparte de estar atendiendo a los chicos, no me estaba conteniendo a mí, es como que yo soy muy exigente. Entonces quería que todo esté bien desde el día uno, que todo esté perfecto. Y no, era un desastre. Era una... Tres meses me ha dolido la cabeza, pero en serio, ¿no? Tres meses me ha dolido la cabeza, desde que me levantaba hasta que me iba a dormir, a niveles de que me largaba a llorar del dolor. Mira. Y decía, ¿qué he hecho? ¿Qué? Estaba medio arrepentida. Ya estaba... Estaba... Estaba como... Preocupada. No arrepentida nunca, porque esto era... Preocupada por cómo ibas a hacer. Sí, preocupada porque creía que me iba a costar la vida, que me iba a morir. Digo, no, no voy a salir yo vivo de esto, porque es mucho. Es mucho. Era... Ellos... Yo tenía miedo de que no me quieran, pero ha sido todo lo contrario. Es como que te quieren tanto, que quieren todos los... Digamos, a mí, a mi marido, que son muy demandantes de atención, de cariño, de efectos. Y uno tiene un día de 24 horas y no puede estar... Entonces, vos, por ejemplo, te hablan los seis al mismo tiempo. Y yo eso les digo. No puedo contestar a los seis. Entonces, vos le contestás a uno... Estás haciendo una conferencia de prensa constante, como en la televisión. Te juro. Y vos escuchás que el corazón se les rompe a cinco, porque vos le ha contestado a este. Porque los seis te han dicho algo al mismo tiempo y voy a elegir uno para contestar. Y escuchás sus corazones rotos de que a mí no me quiere. No, les digo, yo lo quiero todo, pero puedo irle dando bola de a uno. Claro, y sí. Y muchas veces tengo que decir, cállate para que hable tu hermana. Y después ordenar los que hablan más despacito, ponernos más cerca. Y los que hablan más fuerte, porque si no... Le digo, hay uno que no lo conozco. ¿Por qué? Porque habla despacio. Porque hablo bajito. Le digo, a Agustín que habla despacio, lo siento en la mesa. Adelante. Al lado mío. Digo, porque si no, no lo escucho. Y le digo casi que no lo conozco. Obviamente comentó juntos, sí. Sí, sí, sí. Contraesposo también. Sí, sí, sí. No hay televisión en la mesa. A la noche vengo Q, o sea que a la noche sí, pero al mediodía no. Al mediodía no. No, no, no. Pero bueno, la cuestión es que los primeros seis meses han sido muy complicados para mí a nivel salud, porque era como que estaba muy estresada y no lo disfrutaba el proceso. No he disfrutado. Que uno dice, ay, estoy esperando el momento de ser mamá de nuevo y voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ser la persona más feliz del mundo. Y era mamá de nuevo y tenía el sueño de la familia que habíamos con mi marido luchado tanto para tenerla. El sueño de ellos también, de estar juntos, era todo y yo no lo podía disfrutar. Claro. No podía. Bueno, en un momento tuviste como una separación temporal de Matías. Sí, ha habido, claro, es tanto el estrés que, no solo de Matías, también me he peleado con mi pobre madre, con mi... ¿Qué decía tu mamá? Bueno, mi mamá me decía... ¿Pas qué dijo tu familia cuando te apareciste con eso? Bueno, digamos, mi mamá tiene la característica de decir lo primero que se le aviene de él. Entonces me ha dicho, vos estás loca. Está bien. Me ha dicho, inmediatamente vas a decirle a la jueza que no vas a... ¿Qué es lo que has dicho? Ah, no quería. No, no, porque ella me decía, es muy difícil... Bueno, ella ha tenido seis hijos también. Me decía, Virginia no sabe... Claro, pero el problema de tener seis es que vos lo tuviste de golpe. De golpe y de distinto. Pero si hubieran venido de a poco, capaz era distinto, ¿no? Claro. Que aparecieron seis ahí juntos. Sí, sí. Y inclusive le decía a mi marido, le dice, a vos te voy a hacer responsable si le pasa algo a mi hija. Bueno, como toda madre estaba preocupada, ahora está feliz. Y los ama a los chicos. ¿Y los chicos con ella? De 10. También. Igual ella tiene su forma de ser, pero uno la aprende a querer porque es una persona... que va de frente, dice lo que piensa. Mi papá también los ama a los chicos y los chicos con su abuelo. ¿Y él qué te dijo cuando te sentiste? No, la gente en general nos apoyaba porque todo el mundo pensaba, qué bueno que... O sea, yo creo que la gente pensaba, qué bueno que alguien se anime y que estos chicos no tengan que sufrir esa separación horrible. Creo que las personas más, como mi mamá que dice, más le importaba yo que los chicos porque es como que a vos siempre te me importa más tu hijo. Lógico. Ella al principio no estaba de acuerdo. Mi suegra estaba, Anita, es que es la persona que más nos ayuda, a mí, a Matías, estaba emocionadísima. Mira. Y hasta el día de hoy ella, de solo pensar, cuando ella habla de los chicos con alguien, ya se emociona, se le llenan los ojos de así como... Porque los ama, los ama y la verdad, porque los ama no porque ella los ame, porque ella es buena. Sí, aparte que es buena, los chicos se hacen amar, porque son... Si vos los conocés, te morís, te morís porque son maravillosos, son... Creo que, y yo les digo a ellos siempre, que ellos son personas especiales porque a pesar de todo lo que han tenido que vivir, de toda la tristeza que han tenido que pasar y pérdidas que han tenido, duelos que han tenido que hacer, ellos son chicos buenos, inteligentes y felices, sobre todo son chicos felices. Vos jamás dirías, si vos conocés a alguno de mis hijos, que han tenido algún problema. Son chicos alegres, son chicos que la casa todo el día risa, 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 y uno que otro grito mío, y risa. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. La historia de ellos fue una historia complicada. Sí, sí, porque te imaginas que yo me pongo en el lugar de su mamá biológica, la verdad, y desprenderte y tener ese acto también de decir, voy a permitir que tengan otra oportunidad, desprenderte de los chicos. Debe haber sido de esos chicos, tan divinos, tan, tan, porque no es que yo sea la madre, ¿no? Pero son divinos los chicos, uno más divino que el otro. Desprenderte de eso debe haber tenido que haber una razón muy poderosa, que yo no la sé, y los chicos, para, digamos, para permitir que los chicos... O sea, vos no ves que la madre los abandonó, sino que se sacrificó por ellos. Yo creo que yo tal vez hubiera hecho lo mismo si yo tengo las condiciones que tiene que haber tenido ella, seguramente de pobreza o enfermedades, o no lo sé. Yo, si no puedo criar bien a mi hijo, en el caso de que yo no pudiera, también hubiera hecho esto de decir que lo cuide... Que lo crie otro bien. Que lo cuide alguien más y que ellos tengan la oportunidad de desarrollarse. Y nosotros no somos una familia de mucho dinero ni nada, al contrario, somos recontra, remil, clase media, pero... ¿Vos dónde laburás? ¿En un consultorio? Claro, en un policlínico que depende del gobierno. Y a la tarde, en un consultorio que voy tres veces por semana. Pero si yo no puedo, también hubiera dicho, Marcos, te deseo todo lo mejor. Y bueno, yo no sé eso, pero yo siempre trato de decirle a los chicos que ellos han sido muy amados y que eso les queda a ellos en su mente. Que alguien no ha podido en algún momento y ha permitido que ellos tengan una nueva familia. Creo que ese es un mensaje de resiliencia para una persona. De decir, no te han abandonado, te han querido y por eso te han dado esta oportunidad de tener una nueva familia. Que si bien no somos los Ingalls, ni los Beverly Rickon, pero somos gente que, digamos, que tenemos bastante solidez en nuestros actos, digamos. Por eso yo me atrevo a venir acá, a la tele, a todo. ¿Y con el hermano mayor, con el de 24, qué onda? Y él, bueno, Marcos es un... Es que yo no puedo hablar de mi hijo. Pero está bien que cuentes. Es un amor, es un amor. ¿Marcos está estudiando? Sí, estudia Ingeniería Civil. Ajá. Y tiene 24 años y él me ayuda en todo. Él también ha dicho, mamá, ¿por qué haces esto? La primera reacción, mientras lloraba, me decía, mamá, ¿por qué haces esto? ¿Y qué le dijiste? Y le digo, Marcos, ¿cómo podría separarse a ella, hermano? ¿Cómo podría hacer eso? Si ya habíamos hecho un trato con mi marido, que los primeros chicos que vengan, sin saber si tenían alguna enfermedad o algún problema, o si habían sufrido abuso o lo que sea, eran nuestros hijos y lo íbamos a nosotros a solucionar, íbamos a ponerle todo para... Estos venían con cuatro hermanos más, eran dos, pero en realidad eran seis. Esos eran nuestros hijos. Y yo creo que él ha entendido y él me conoce. Entonces, él sabe que yo no iba a separarse. Si yo tengo la oportunidad, a través de un tremendo esfuerzo, pero la tengo, de que los chicos se mantengan... De poder mantenerlos bien, claro. Se mantengan juntos y se mantengan saludables y desarrollándose bien, lo voy a hacer. No me importa sacrificarme, porque al final es como un sacrificio egoísta, porque la que tiene la familia linda soy yo. O sea, me sacrifico, al final es por mí que me sacrifico. Y a través de ello, digamos. Entonces, es como que yo también no le veo que soy tan buena, porque algunos pueden decir que la adopción es como un acto de caridad y para mí no, son mis hijos, es mi familia, y me sacrifico como cualquiera, por su familia, digamos. ¿Estás feliz? Sí, estoy re feliz. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar Macro. Cerca siempre. Conoce más en macro.com.ar Gracias.